Santa Marta Aureles en la vereda y plaza con catedral La gente se saludaba y había noches de retreta Con muchachos en la vuelta y banda municipal La ventana no tenía rejas y nadie pasaba cerrojo a la puerta Y en lo mediodía la ciudad desierta invitaba largas tertulias y siestas No había velorio, casamiento, yerra que no fuera duelo Nacional o fiesta en aquel lugar Santa Marta tenía domingos de asados y vinos de ruedas de amigos En noches de truco, guitarra de canto, en tardes de invierno fritando y mateando La gente tenía más tiempo y podía compartir las cosas simples de la vida de aquella ciudad El progreso poco a poco Fue cambiando a Santa Marta La televisión por cable El acceso a la internet La gente se fue olvidando De sus cosas cotidianas Ahora habla en otro idioma Y vive en otro lugar Santa Marta juega el primer mundo Gracias a los shopping y a las hamburguesas La comida rápida La moda inglesa Se festeja Halloween ¡Vaya sorpresa! Pero nadie sale sin cerrar la puerta Sálvese quien pueda Se acabó la fiesta, la siesta y la paz Santa Marta ahora está inundada De música, talles, de tiendas extrañas En quintas y campos nadie planta nada Todo viene hecho y hay papa importada Se persiguen cosas que a nadie interesa Pero todo el pueblo pierde la cabeza Si hay liquidación Santa Marta está informada De la cumbre de Ginebra Si la reina estuvo enferma O Palermo erró un penal Todo el mundo vive al tanto De un millón de cosas nuevas Pero ya nadie se entera Lo que pasa en su ciudad Y aunque es malo Manténse aislado Cuando todo el mundo está tan conectado Si el diablo gobierna Hay que tener cuidado La cultura nunca puede estar de lado No todo está en venta No todo es mercado Arbol sin raíces No aguanta parado Ningún temporal Y aunque es malo Manténse aislado Cuando todo el mundo está tan conectado Si el diablo gobierna Hay que tener cuidado La cultura nunca puede estar de lado No todo está en venta No todo es mercado Arbol sin raíces No aguanta parado Ningún temporal No todo está en venta 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.